Y se viene otro más Este es el extremo izquierdo Los hermanos Hazard llegan al Palermo Y que onda gente como andan estamos en otro capítulo más de este modo carrera con Palermo De la segunda división de Italia a cargo de Mariano Andújar En el capítulo anterior ganamos 5 a 3, a ver si está acá el marcador Sí, 5 a 3 contra el Bari Y el anteúltimo partido ¿Dónde mierda está? Acá le ganamos al Regina, 2-1 Por eso sumamos 6 puntos en total Y estamos séptimo en la tabla de esta segunda división Partido jugado 9, puntos 13 El primero 22 que es el Parma Y nos queda pendiente traer un extremo más Que miren, tenemos preseleccionado a una banda Bueno, centrales creo que también, pero si traíamos era préstamo si no me equivoco Falta en 2 meses abre de nuevo el mercado de transferencias Y tenemos que esperar que lleguen los informes de todos estos jugadores Calculo yo que en unas 2 o 3 semanitas ya tendrían que estar Poca presencia debido a que es uno de los 9 suplentes Porque si no se acuerdan Briazco la viene rompiendo Hizo como, no sé, 6-7 goles en los últimos 3-4 partidos Por eso el 9 de titular Y afuera están estos dos Que Girotti, uno de los flamantes de refuerzos Que era la idea que sea el 9 de titular Pero no está rindiendo Como necesitamos Por eso también en el banquito está Vido Que bueno, parece que al no tener tantos minutos Lo quieren recuperar Pero ya veremos que pasa en el mercado Ahora, ¿cuánto tiene la precia? Tiene 12 puntos Un punto menos que nosotros Y aparecen 3 puestos por debajo ¿Y ese pelado? Es del equipo contrario ¿Qué? ¿Cómo que Briazco? Ese no es Briazco Mentira Vamos Mmm, me metí un codazo creo Vamos con Goebbels Al ataque El pelado ese cornaván de igual Pero no lo ataca No lo alcanza nuestro Ahí está Batia ha cruzado No, primer palo Allá No Ahí no era, boludo Mmm, cuidado con este tiro Ojalá que no Porque en el recambio necesitamos Mete para allá, no Se lo meten en el área Oh, siempre que me distraigo Nos meten los goles, boludo Ay, ¿a dónde metió la pata el otro? Nada que ver Que solo aparece el 9 Están marcando a cualquiera Saric Pasa Vámonos, Roberto Te necesitamos Ahí va El armenio Oh, la definición Y el descuento Antes de que se termine este primer tiempo Y es importantísimo este gol Robles Con el control De derecha Tocamos arriba Qué bien que giró Pégale de ahí porque te cierran Nah Este momento, pibe Friasco Las toca para Saric Tiene para darle de primera Y empatamos el partido De estar abajo 2 a 0 Al 2 a 2 No, es obvio lo que van a hacer Ni, no, no, no No, encima palo el go ¿Por qué no palo y fuera? Ahí está Se mete en el área Gaitano Gaitano, Gaitano, Gaitano Gaitano el 1 El arquero al correr Ataca El ex unión Lo espera pasar Ahí lea Que mete el centro para Federico Girotti La pena Justito Lo empatamos Lo metimos para esto Al tanque Y tenemos chance De ir por la victoria O el barba O el barba Es de la reencarnación De pasarela Más o menos Vamos Fede Vamos Fede Federico No Era un golazo ¿Cómo me explican esto? ¿Cómo no entró? Porque encima le pegó Repiola Para que baje Y todo Y entre esos mensajes Actualización acá De dos pibes Nomás nos manda ¿Qué onda? Nos mandan siempre como 7, 8 jugadores Y este nos manda a dos solos Nos está re afanando toda la guita ¿Qué hacemos con esto? Nos mandamos los dos a la mierda Segundo partido del día de hoy Con Frosinone Atrás nuestro Por dos o tres puntos solamente Todos los partidos que estamos teniendo Parece que están Son contra equipos que están Pegadísimos a nosotros O sea que Si nos ganan Nos pueden sacar ya Un par de puntos Y encima Tenemos que jugar Con mayoría de suplente Creo que Dos o tres nomás son titulares hoy Uy Está lento nuestro lateral Buen pase para el 7 El arquero que da rebote Le queda de nuevo La tocan atrás Tapa el central Sáquenla Sáquenla al arquero otra vez No puede ser que le queden todos los rebotes Di Mariano Lo buscan a Girotti Siempre Y esta vez no falló De cabeza Sacudió las redes Del Frosinone Ay Enganché Muy bien Federico Como se lo sacó de encima El remate cruzado Y 12 a 0 Le volvimos a dar confianza Y no paga con goles Si se terminó creo Tres puntitos más Que quedan en casa De los últimos 12 Vamos sacando 10 Bueno pero subimos Un puesto nomás Encima estamos con la amiga Cantidad que Regina O sea que estaríamos séptima también Quiero ver un poquito Acá la estadística Los jugadores hasta ahora Viasco En 10 partidos Lleva 7 goles Que está préstamo Desde Boca creo que Con opción de compra Si No sé cuánto era 2 millones y medio No es nada A ver nosotros tampoco Tenemos un montón de plata Pero creo que podría ser Algo pagable Por el goleador del equipo Segundo parece Di Mariano Que lo he barriado bastante Girotti hizo un doblete Recién Saric Y bueno por el otro ya más lejos Y en asistencia Primero Gaetano Que tampoco es jugador del club Que está a préstamo Desde el Napoli Y la opción de compra de este Uno Ni siquiera nos alcanza Así que imagínense lo que va a ser Yo calculo que entre 4 y 5 millones Si lo queremos comprar A fin de temporada Vamos a tener que hacer caja Con algunos Que tengamos Que no sé Que estén de más Después Saric Miren Todo esto Me deja ver de alguna manera 9 jugadores Que están a préstamo Y esos son Estos dos por ejemplo Los titulares 2 3 El día de recambio Siempre O sea 3 titulares 5 jugadores Los titulares Están a préstamo en el equipo O sea la mitad de nuestro equipo No es nuestro en realidad Tenemos que ver si podemos Después renovar contrato O sea renovar préstamo O comprarnos Definitivamente 3 millones Nomás tenemos Y tenemos que comprar 5 jugadores Se simula ahora Están todos los titulares Algunos cansados Como Caetano Pero no los saqué Porque no tenemos Tan buen recambio Como para agarrar Y confiar En esta simulación Y empatamos 2 a 2 Solo un punto Nos llevamos Goales de Di Mariano Y de Briasco Que sigue anotando Posible cambio Posición de Keubels Lo podemos cambiar ya este Calculo que le puse Extremo derecho Si lo transformamos Y subió Un puntito más Tu precio de mercado Ahora es de 9 millones Ah no 9 meses El contrato 2.6 millones Pará Me emocioné Boludo Si miren Están Todos los informes Uh Mirá los que son Estos centrales Pará Creo que no vamos a poder Traer ninguno Debería traer uno a préstamo Pero bueno Vamos de primero Los extremos Que es lo que más necesitamos Extremo de recambio Ah bueno Este recién llegó al Leipzig Así que no lo van a dar seguramente Lo voy a dejar por las dudas Pero no No creo que lo den Está Tobias Mor ¿Qué? Boludo Yo tenía un compañero En la secundaria Que se llamaba así Está Juan Cruz Que este juego Entra arriba Es lindo cuando entró Zalewski Oh mirá lo que tiene Zalewski Este que es el que menos Tiene hasta ahora Y no me convencería tanto A que En la Juventus Yo creo que jueguen Y a palo Así que lo podrían dar Servín Uh pero le falta aceleración Creo Y Navarro Bueno podríamos ir por aquí Aunque gana una banda De plata El del Borussia Es crack Es inglés Será onda La gran Sancho Harán Y no gana tanto Creo que es una gran opción Vamos a probar No lo quieren dar a préstamo Tampoco dale Yo a que Me encantaría ir por él Pero creo que es la última opción Por lo económico Más que nada Propo Navarro De Real Sociedad Este si Aceptan a negociarlo Pero bueno Después hay que ver Que es lo más importante Que acepte el jugador Venirse a la segunda división De Italia Bueno vamos a probar por Gavia Del Milan Acepta negociar también Es una banda Igual ese salario Para nosotros Para pelado Bajón toque Mientras tenemos que jugar Lo tiene a Capradoci Carboni ¿Eh? ¿Y es el verdadero Carboni? ¿El argentino? Pereiro Viola Lapadura O sea Estos tienen equipo Más potente Vamos Los tres puntos Se tienen que quedar acá Loco Ah no están ellos Del local No que se queden Nos los llevamos nosotros No se tienen que quedar acá Los tres puntos Arriba con Lubumbo ¿Qué hace Lubumbo? Al medio Bien Barbita Tocamos Combriasco Norberto Más arriba Que pase de mierda Arquero Sos un for No estira ni la mano Se quedó así El pelotudo Cuatro a uno Perdimos De visitantes Aunque bueno De visitantes justamente Y veníamos De acumular ya 10 de 12 puntos Así que una derrota Ahora tampoco Tan catastrófica Creo Llega uno Uno de los refuerzos Que tanto necesitábamos ¿Qué hace Hazard? ¿Qué? ¿También Hazard? De extremo Llegó parece Desde el Real Madrid ¿Qué hace Hazard de acá? ¡Eh! ¿Con el hermano? Gavia Jugador del Milan Llega Para ser capaz que dupla central titular No sé Iremos viendo Y se viene Otro más Este es El extremo izquierdo De Real Sociedad Otra vez lo reciben ellos Escaloni De Eden Hazard Ahí está La presentación de Navarro Con la 17 Va a estar con nosotros Por los próximos 6 meses Pará Flaco R modelo Ahí está Por fin Lo podemos sacar a Floriano Ah No llegaron todavía Estaba reeleccionado Pero no Llegan en un mes Cuando abra el mercado de traspaso Y simulamos Contra el Pisa 1 a 0 Ganamos No Expulsaron a Stula Que fue el que hizo el gol Encima en los 30 minutos Amarillo a los 14 minutos A los 63 Para afuera Bueno Al menos no pudimos aguantar Al partido Y llevarnos esos 3 puntitos Partido Contra el Spal Mira el control de Mariano Cuidado con este Cuidado con el 10 Por algo tiene ese número El taquito para Caetano De ahí le pegaba ¿Quién es este arquero? Boludo No puede ser Era más fuerte el pase Pero no importa Porque ahora corre Briasco Y Briasco Lo espera muy bien A Caetano Que patea De primera Ya si no hacíamos ese gol Boludo Tuvimos que recurrir A ver si siempre recurrimos Aunque estaba el arquero Igual bien posicionado El barbita Briasco No Briasco con un pase Boludo Te soluciona la vida Que buen tipo Centro de Di Mariano Pasado Para Que un ven Se daba como venía De bolea Y otro gol más Pegándole De primera Va a tener salida El equipo titular Cuando llegue Gavia A préstamo ahora Por 6 meses Buena jugada Gonzala Y atrás Con Briasco Para que le peguen A Orberto Y con esa zurda Mágica Ponga el 3 a 0 Antes de los primeros 45 minutos Maestro No llegamos a cerrar Maestro No Como no ganó Monsini La Piga No Quiero concentrarme un toque Porque este partido No se puede empatar No se puede empatar Este partido No No se puede empatar Íbamos ganándolo 3 a 0 Fue lesionado O por 3 semanas Tras que tenemos Poco recambio En los extremos Ahora se nos lesiona Elia Último partido Ganamos 2 a 1 Contra el Como Veníamos de empatar 3 a 3 En esa pecheada Increíble 1 a 0 De ganar 4 a 1 Contra Cagliari Es más positivo Que negativo El balance De estos últimos Dos meses Y en la tabla de posiciones Seguimos Ébdimon Ni bajamos Ni subimos nada 25 puntos 41 El Parma Que está imbatible Nos saca 14 puntos Y 10 al segundo Que es Genoa Que tiene la misma cantidad Que la Scioli Nosotros Estaríamos a 5 Del Venecia Que es el cuarto Y a 6 Del segundo No estamos tan lejos